Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que el PVP y PVE, las rutinas mecánicas, las formas cómo poder enfrentar, utilizar ciertas unidades en galáctico y en PVE, y también cómo poder luchar con la unidad de meta o con unidades que no tengas, free to play, unidades o batallas súper épicas de cuentas súper poderosas, todo lo que tú quieras mostrarnos, aquí lo vamos a mostrar. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El matrimonio es igual. ¡Oh, los llenres! ¡Suscríbete! 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 ¡Gah! ¡Bu.. ¡Bu..! ¡Bu.. ! ¡Va.. ¡Bu..!, ¡Bu..!! ¡Oe, ¡Bu.. ! Peaca.. ¡Bu..! ¡Pu.. ! ¡Bu.. ! ¡Bu.. ! ¡Bu.. ! ¡Bu.. !! ¡Bu.. ¡A.. ! ¡Bu.. ! Ope! ¡Impregnable.. ! ¡Zortless.. ! ¡Ch.. ! ¡Nev... ! ¡Gracias! Y ya para terminar, te recuerdo que con Huawei Agar España siempre obtienes las mejores ofertas y la mejor devolución de mercado. Está disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente vas a tener que descargar, instalar, configurar región España y listo. Para pagar con Paypal sin pagar comisión. Te recuerdo que Huawei Agar España te está dando el 10 y 15% de devolución en todas tus compras. Y que todos los meses en Discord hacemos sorteos. Ojo con esto, sorteos de cupones canjeables sin compra mínima. Es una locura total. Es la única tienda virtual que te permite poder ahorrar al momento de comprar y disfrutar todos tus títulos. Tenemos muchos títulos en el Game Center que te van a permitir, ojo con esto, ingresar a juegos, descargarlos y empezar a ahorrar. Esto no te lo da ninguna otra tienda virtual. Es el único lado en el que compras legalmente sin riesgo de que te van en tu cuenta. Así que no dejes pasar esta promoción y asegúrate con Huawei Agar España el ahorro del 10 y 15% en todas tus compras. Así que hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias!